Música Se proscribe el ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias. Solo por convenio continental o para la defensa nacional, podrán organizarse fuerzas militares. Unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil. No podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva. Artículo 12 de la Constitución Política Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Junior? ¿Bien y usted? Gracias a Dios, bastante bien. ¡Qué bueno! Ya tenemos que empezar la clase. Hola, soy Junior Aguirre. Y yo, Roberto Martínez. Somos sus profes en casa de educación cívica. Hoy trataremos la abolición del ejército y sus beneficios para el país. Veremos cómo el eventual gasto en su mantenimiento se transforma en inversión en educación y salud. Ante la ausencia de ejército, la defensa de la soberanía del país se confía a la solidez de sus instituciones democráticas y el derecho internacional. Para Costa Rica, el derecho internacional es fundamental debido a que nuestra opción por la no militarización nos plantea la responsabilidad de fortalecer y participar en la resolución de conflictos utilizando los mecanismos que nos posibilitan los convenios y tratados internacionales. Un ejemplo de la utilización del derecho internacional para dar respuesta a un conflicto o diferencia en el caso de Costa Rica fue acudir a la Corte Internacional de la Haya para resolver diferencias limítrofes entre Costa Rica y Nicaragua. Ya basta, Susana. Usted debería estar estudiando. Vea que sus notas han sido muy bajas. La beca. La beca, la beca, esa beca. No la puede perder. No puede darse el humor. Uy, esa beca me tiene aquí, ese colegio, esa beca, estudiar, todo ya me tiene harta todo eso. Sí, ma, y ese milagro, usted aquí en la casa almorzando, siempre se queda en la oficina. Vea. Ay, qué buena nota, te felicito, pero, Juanca, no tengo buenas noticias. ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿Estás enferma? ¿Te incapacitaron? Sí, mi amor, estoy bien, pero en el trabajo solo me van a dar medio tiempo. No sé qué vamos a hacer, no vas a poder continuar con tu colegio. Vea. Ay, qué buena nota, Juanca. Sí, pero nada, sirve porque me voy a tener que salir del cole. ¿Y vos estás triste por eso? Yo más bien estoy pensando en salirme y trabajar y comprarme mis cosas. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? ¿Lo has pensado bien? O sea, porque uno tiene que estudiar, trabajar para tener mejores condiciones. Y yo estoy triste y frustrado de saber que me tengo que salir del cole. Frustrada yo. Ayer estaba a punto de ganar un videojuego de guerra y después el insoportable y papá llegó y me mandó a estudiar. Me dijo que no podía perder la beca en el colegio. ¿Beca? ¿Vos tenés beca? Sí, sí. Hola chicos, los escuché hablar de guerras y de becas. Pero las guerras no tienen nada que ver con las becas. Claro que sí. Gracias a que nuestro país no invierte en ejército, puede invertir en el bienestar social de nuestra población. Costa Rica, el país democrático en que vivimos, lo hemos construido entre todos y sigue construyéndose día a día. La abolición del ejército constituye un elemento trascendental en la historia para la consolidación del sistema democrático costarricense. Esto lo estudiamos en clase, cuando analizamos la guerra civil de 1948 y los cambios profundos que ocurrieron en esta época en el país. La abolición del ejército nos ha dado grandes beneficios en el área social, política y económica. Sin golpe de Estado. Sí, por eso somos uno de los países con mayor estabilidad política de Latinoamérica. Y tenemos elecciones ininterrumpidas cada cuatro años. Sí, desde 1953. Hay países en condiciones de pobreza que invierten gran parte de sus recursos en gastos militares. Nosotros, por el contrario, al no tener ejército, invertimos en salud, educación, escolaridad, alfabetización, agua potable, servicios eléctricos, telecomunicaciones y en el fortalecimiento de las instituciones que trabajan por el desarrollo humano. En teoría todo suena muy bien, profe. ¿Y en realidad? La realidad es que tenemos grandes desafíos por resolver. Como la violencia, la pobreza, la desigualdad, la justicia. O sea, es una guerra. Sí, pero no de matarnos, sino de trabajar y organizarnos para el desarrollo de las comunidades y el país. Exactamente. ¿Quién me puede decir cuál es uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad? Ay, profe, muy fácil, la corrupción. Como dice mi papá, es el cáncer social del país. Es el cáncer social del país. Pero nosotros tenemos mecanismos como la denuncia, la rendición de cuentas y la transparencia que la podemos exigir siempre como buenos ciudadanos costarricenses. Sí, ya me acuerdo. Eso lo vimos en clase. Debemos organizarnos y practicar una ciudadanía activa. La transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos de gran importancia. Para proteger este derecho de la ciudadanía, existen órganos institucionales y jurisdiccionales. En Costa Rica tenemos una Procuraduría de la Ética Pública, encargada de detener, prevenir y erradicar la corrupción. La Contraloría General de la República vela por el buen manejo de los fondos públicos. Y la Defensoría de los Habitantes apoya a la ciudadanía en sus reclamos para el buen funcionamiento de los servicios del Estado. Para ser buenos ciudadanos debemos de estar informados y así aprovechar los mecanismos y las instituciones que nos brinda el Estado. Ahora comprendo toda la historia que hay detrás de mi beca. Profesor, ¿sabe qué vueltas hay que hacer para conseguir una beca? Claro, yo estoy en el Comité de Becas. Si querés me acompañás. Chao, Susi. Hasta luego, Gustano. Hoy repasamos la trascendencia de la abolición del Ejército, sus beneficios en el área social, económica y política de nuestro país. Señalamos también el ahorro de los gastos de mantenimiento de un Ejército y su inversión en educación, salud y otras áreas. Hay países en condiciones de pobreza que invierten gran parte de sus recursos en gastos militares. Nosotros, por el contrario, al no tener ejército, invertimos en salud, educación, escolaridad, alfabetización, agua potable, servicios eléctricos, telecomunicaciones y en el fortalecimiento de las instituciones que trabajan por el desarrollo humano. Repasamos la importancia de las instituciones democráticas y el derecho internacional como mecanismos de protección de nuestra soberanía. Para Costa Rica, el derecho internacional es fundamental debido a que nuestra opción por la no militarización nos plantea la responsabilidad de fortalecer y participar en la resolución de conflictos utilizando los mecanismos que nos posibilitan los convenios y tratados internacionales. Y vimos la necesidad de fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción. Lo invitamos a que conozca otros temas de gran importancia consultando los vídeos de Profe en Casa. Nos vemos. Hasta luego, Junior. Hasta luego, Roberto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!